En Nuevo León, en el 2015 sembramos un árbol y hoy es tiempo de frutos, como el comedor comunitario que cada día da almuerzo y comida a personas en pobreza extrema, dando como resultado el servicio de más de 32.000 platillos al año. De esta manera, con inversión federal y estatal, se contribuye a erradicar el hambre en el Estado. Estamos cosechando. Es tiempo de frutos en Nuevo León. Tercer informe de gobierno. Gracias.